AMAZING KILL AMAZING KILL El wiki que lleva sin ganar 3 años Se ha ido el wiki se ha ido Quiere cambiar de equipo Tira del cable tu Que asco Venga vamos a cambiar Que asco tu Una cosa una cosa Ah que has perdido No 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 si una cosa una cosa De todas formas cuando Si quiero decir Cuando tu vas conmigo wiki gana O no o no Porque si el wiki es una cosa de locos Jugamos 5 partidas con el plastic La celula ganamos Eso fue hace un mes tu La unica vez que hemos jugado Entonces Escuchame Osea quiero decir Que esta diciendo el wiki pero quieres explicarte Lo esta liando solo tu A ver espera vamos a ver A ver comenta venga comenta Vale Vamos a estar jugando todo el rato al 1 O vamos a pasar a otra cosa Yo al fornite no voy a ir Osea es que voy a ir al fornite No no vamos a echar unos unos Vamos a echar unos unos Hombre yo todo el rato al 1 La verdad que me cansaría un poco Bueno Llevamos una hora todavía Falta poco Vamos a sacarnos videos de esto Que lo mismo da Lo que diga la gente Claro Ha aflojado un poco no Pero si nos hemos sacado 4 videos Si Si 4 Vamos metete hijo Luego jugamos al fornite Si quieres un poquito Venga Que pesado esta con los desafios Venga si al fornite Venga metete al 1 hijo Y luego al apex La verdad que podiamos echarnos A ver Una squad que somos 4 tío Pero para que me voy a meter al fornite Que no lo tengo ni instalado Osea que me estas contando Cabeza trufa Madre mia tu Cabeza trufa Lo ha dicho cabeza trufa El tonto de carrito este Me va a decirle ni cabeza trufa Pero que quieres Osea que quieres jugar Fortnite en serio El tonto de carrito tu Carrito Se quiere meter a jugar al fornite A ver Cartas mod A ver Fortnite mod Venga Ernie hay que jugar bien Vale wiki vas conmigo No te quejes La partida ha ganado blaster La partida ha ganado Yo he ganado con todos tío Menos con el wiki Es imposible ganar Yo he ganado con todos también Uff Yo también eh Yo he ganado con todos Si todos he ganado con todos Que ha pasado No me he enterado No me he enterado de lo que ha pasado eh No me he enterado de nada No me he enterado de nada He ganado con todos He ganado con todos He ganado con todos Ten cuidado Adios Conmigo Adios Pero por favor braster Bueno braster ahí también la verdad que te lo ha jugado un poco eh Esto está rompiendo nuestra amistad braster Pero bueno Tíralo Tíralo ¿Qué quieres que hiciera? ¿Qué quieres que hiciera? Wiki si no te encuentras Bueno si tengo cosas Ahí está Te he visto Ernie eh Me ha gustado Me ha gustado Hombre tu verás Tu verías Adios Se ha liao Pa dos Que sabe lo que pasa que tengo dos wiki Ay tiene dos macho Que putada eh Fuf Una jugada fresca eh Ahí está Se ven las cartas cuando pasan de un lado a otro Claro tío No Wiki Se ven las cartas Que te calles Y eso No se para que hacemos eso La verdad Mira algo Vamos a tirar esto por ejemplo Uh Por ejemplo Guardatelo eh No tiene no tiene Uy que si que tiene Tengo tengo Adios Y ahora que máquina Roba Un monstruo Oh no Oh no Oh no Bueno No hay otra acción No hay otra acción Tiene verde Vale Me cago en su prima Hay que robar Oh Oh no Que liada tu Que liada gorda eh Que tenias tu Al carrer tonto Hijo de puta Que suerte Al carrer Ríte ríte Que hija Es ríte ríte Alá Ríte 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 Devuélvese el acto Devuélvese el acto Ráta Venga va Me cago en tu puta madre ratón que fresca y voy a hacer que gane esta partida toma que asco la tenemos eh Alex que bueno tío está hecha bueno tírala joder que suerte le tocan siempre más 2, más 4 más 2, más 4 que hago tío pues tirar pero contigo o con el conmigo, conmigo a ver espera que quieres ver, quieres ver eso que asco das chaval no que no la vea tan rápido venga quítalo que lo está viendo mucho ahora ester porque veas mucho ahora tío ¿que haces? por espía tú Alex tío lo has liado lo has liado tenía que tirar eso tío ahora un cambiato de sentido y empezamos a traer la ruleta joder que pesadilla eh ahora me va a tirar un más 4 ah no si no tiene roja uy vale 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 estamos haciendo bien eh ay 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 verdes y rojas van los dos eh si si a piñón a piñón joder la madre que me parió tú es que si a ver el mazo es grandes tú madre mira Alex estamos muertes exacto estamos más rotos bueno tenemos esta que por lo menos bueno esta no te da juego ese te da jueguecito que es lo que te pongo a la tía tiro rojo por lo que hay por aquí eh bien has entendido la jugada así no nice si si la he entendido la he entendido vamos a ver si sale bien porque como se habla mal me cago en su puta madre me ha jodido la he liado ahí nos la ha liado la loco tiene que tener otro prohibido lo va a tener encima no tiene ni una roja eh no tiene ninguna roja ahí está es que no hay otra acción macho lo siento braster vale vale coge 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 ya está tiene verde es el wiki que vuelva pero vamos a ver joder pero si tiene eh si si que tiene alguna 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 que otra uff vale braster wiki mira ojo eh atención a ver no si si atento atento cuidado se la aguea el este hola que hace tu a ver a este le da un orferatu eh que ha pasado tu madre de dios que es esto tu hay problemas esperando la terminal me pone tu a que terminal hay que esperar aeropuerto eh hola si estamos que pasa que pasa aquí no tenía puesto madre mía ha entrado a entrar un esferatu que no que no tenías puesto la cámara del juego por eso lo has lagueado que movida no se que está diciendo no se que dice que ha pasado no tenía puesto la esta del juego tenía puesto mi cara tú solo tu cara no me lo puedo creer ¿qué es eso? solo teníamos chocadas llevas una hora y media y no habrá no, no, ahora que te pasa que la ganamos y no me vale porque no habrá wiki pero tira tira wiki tira wiki sería la hostia eh cuidado, cuidado yo cambiaría yo cambiaría a este como la ganemos me enfado es que solo por la ese cambia el rojo como ganamos esta partida me enfado te lo digo hijo de la grandísima que tiene la rata del braster no tiene verde no ganaremos esta partida tío porque reventaría el teclado puede tener verde wiki conmigo claro que va a ganar lo tengo que dar es que esto es una putada porque a lo mejor cuando le tire otra te van a llevar otro muy bien amarilla eh un amarillo wiki ay un amarillo yo creo que lo tenemos casi hecho no no tanto a lo mejor se nos complica se nos puede liar es que no puedo hacer nada va a tirar un más dos seguro tira el tres wiki está confuso ahora mismo wiki no sabe está con la cámara no 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 wiki no no está confuso da igual da igual lo malo es que el braster no está confuso no el braster está me cago en diez como hace eso tío ahí está ahí está vale bueno 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 y ahora es cuando yo y se trollea el solo me dicen a ver me trolleo si iré a mi directo y ahora es como a ver tira yo robaría eso me ha gustado braster eso me ha gustado joder si 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 con la suerte que tiene vale es que no tire no ha salido mal yo no creo que tiraré vale 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 yo no creo que tiraré que bien habla español ¿qué hago? ¿qué hago? bueno está bien roja amarilla dos rojas dos verdes y una amarilla roja amarilla esa me la zampo enterita pero fresquísima la verdad que fresca bueno da igual luego lo cambias tenemos cositas mágicas aquí en mi baraja da igual si me la suda uuuh esa es bonita la que tienes por ahí al fondo vale eeeh tira te lo voy a tirar creo tíratelo tíratelo que no puedes no puedes tirar nada te le va el tiempo uff quédate hijo que pesadilla por de los nervios la rata oh 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 se lo cambian entre ellos bien lo veo bien lo veo bien si 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 aunque tengas que chupar sabes da igual si 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 adios que asco ala ya está el rabo del más 4 eh que tal que te voy a cambiar a rojo tengo de todo osea cambia lo que quieras que tengo rojo también wiki creo que si a ver que me toca ahora si porque ahora hacemos la maestra uy 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 ¿sabes lo que te digo? hacemos así hacemos así vale ya hemos quitado una coge el 7 lo tira uy bueno ah me cago en todo ando 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 que buena no pasa nada braster nos ha liado osea esta partida pinta para media hora para 200 horas el galgo tiene amarilla y rojas y de todos los colores rojas no tendrás tantas mi compañero tiene de todo de todo menos eso ese 6 no le tengo bueno pues que me toque algo más ve braster tiene 22 cartas en serio si tiene 22 taquitos pero si has sido tú el que me lo has dado con el 0 ese de los cojones ahí me lo has liado un poquito no te lo voy a negar si no tiene ningún 0 braster no joder otro de estos esto como te llenan las manos no pudo cuidado eh no pudo que no puedo no tiene rojas no tiene rojas no tiene rojas me cago en la puta eh no puedo ver no, no puedo verla Bueno, esa te viene del... Esa no. Esa es una puta mierda. Me viene genial, sí. Vale. Bueno, pero ahora ya no saben que tengo. ¿Qué le tiro? ¿Tendrá verde? No creo que tenga verde, ¿no? Una. Ernie. Una. Le va a tirar esto, me la juego. ¡Oh, no! No, broma. Vale, vale, vale. Bien, bien. Ni verdes ni rojas, tú. No lo hubiera... No lo hubiera servido la partida. ¿Qué le está logando? ¡Oh! A lo mejor está pillando. No lo hubiera servido la partida. 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 Se alegra, se alegra, eh. Hombre, en esto ganó, sí. Qué asco me das, tío. Ojalá te mueras. Tío. Hay que... ¡Oh! Se alegra porque ganaría... Y no me la puedo guardar. Es que qué asco de tío. Es que... ¡Qué asco de tío! Vale, vale, vale. A ti no habrás te digo. Una baraja no me apetece, la verdad. Una baraja. ¡Ah, no! ¿Seguro? Qué asco. ¿Qué os hagas? Pues toma. Qué asco. Me la da entera. Me la da entera. ¡Hala! ¡No, tío! ¡Ah, vuelve, vuelve, vuelve! Bueno, no está mal. Que vuelva, que vuelva. Y roba al Wii, pero Wii... ¡No tiene verdes! ¡Pero mirad! ¡Madre mía! ¡Tú qué di cartas tienes! ¡No, pero seis! ¡Hijo de la grandísima! Increíble. Yo te lo digo, estoy en un... Es que no lo creo, tío. Seguirte lo mismo. ¡Buah! Pero esto es increíble, eh. Tienes seis más dos, eh. Galgo, vas a chupar poca carta, hijo. No, tranquilo. Bueno. Igual chupar poca. ¿Qué te tiro, macho? Tira lo que quieras. Madrecita, tío. Madrecita. ¡Mira, tío! Jugamos con las tuyas, Ernie. Porque si no... Sí, sí, claro. Mira, fresca, fresca, fresquísima. Está fresca. Mira lo que tengo por aquí, eh. Bueno. No te ha venido del todo mal, eh. Te vas a jugar tú todo el rato, que lo sepas. ¿Vale? Sí, sí. ¡Tíralo! Ale, lo has hecho mal, eh. ¿Por? Lo has hecho mal, que lo sepas. No, porque ahora tengo esta mágica. Ahí está. No, pero tenías otra. Mágica. Mierda. Lo siento, Wiki. ¡A tomar por culo! ¡Me la has liado, tú! A ver, tira. ¡Ay, mierda! Pero me toca a mí ahora. ¡Hostia! ¡Ay, qué idiota! ¡No, me va a tocar ahí! Ya está, ¿ves? ¡Modelo uno! ¡Cinco, cinco! Cambio, cambio. ¡Modelo uno! A ver, claro. ¡Tíralo, tíralo! El Wiki va a tener. ¡Tíralo! ¡Qué asco tú, el Wiki! ¡Mira mi número, Wiki! ¡Ahí va! Tiene un 6. Seguro. Pero hay que cambiar de lado, ¿eh? Vale. Se va a liar aquí, que alucina. Se la voy a dar. Se va a liar una de cojones. Se va a liar mucho. Se la voy a dar. Se va a quedar con una carta azul. O un 6 o un 9. Vale, tiene el 9 azul. Tiene el 9 azul. ¡I! Tienes dos mágicas ahí, ¿eh? Sí, pero se las van a llevar. 9 azul. Sí, Aldo. ¡9 azul! ¿O tiene o está...? Como le toque una carta... Como le toque un número, están muertos. Como le toque un número... ¡Vale, vale, vale, basta! Ganan, tío, ganan. ¡19 cartas! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡No me cago! ¡Sí! ¡Me tiraron el cable, tú! ¡No ganaron ni una! ¡Madre! ¡Qué buena, Ernie! ¡Espectacular! ¡Me cago en todo, tío! ¡Me cago en todo, tío! ¡Me cago en todo, tío! ¡Espectacular! ¡Qué suerte! ¡Eso es suerte, eh! ¡Qué suerte ni suerte! ¡Espectacular! Bueno, estamos jugando aquí con vaquero. ¡Tú! A ver... ¿Qué vaquero cómo está esta noche? ¡Echamos seguro y tirado el cable, tú! ¡Más que nada era para darte el título del vídeo! ¡Hale! ¡Se trolle! ¡Hala puedes poner! ¡Gana la partida y tira del cable! ¿Y es que esos son? ¡No, no! ¡Se trollea! ¡Gana la partida y se pira! ¡O sea, has hecho triple combo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Puedes poner! ¡No, era! ¡Piensa que está grabando, pero no! ¡También! ¡Y rompe el mando, tú! ¡Rompe el ratón! ¡Cabreo! Y entre exclamaciones, se cabrea mucho. ¡Oye, una cosa! ¡Espera! ¡Hacemos una! ¡Hacemos una! ¡Un todos contra todos! ¿Eh? ¡Venga, vale! ¿Cómo se hacía eso? Es que no sé cómo. Pues de 1-1. ¡Partida clásica! A ver... Deberíamos hacer una más y capear a otra cosa. Sí, sí, ahora echamos una. Vamos a ver si vamos... Vale, os invito. Creo que está todo puesto bien, ¿eh? Pero con los 7 y los 0, tío, también. Sí, no, porque ya que está... Solo la vamos a ver entre nosotros, ¿sabes? En qué trono le cambiamos. Yo creo que los 7 y los 0, aquí sí que valen. Sí, 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 sí. Aquí puede romper la regla el wiki, ¿eh? Aquí la puede romper.